y muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister de natan y vamos a jugar a mother 3 y ya hemos empezado el octavo capítulo el cual set up es son todas las cosas del cual nos habla va a aclarar algunas cosas sobre lo de todos los sucedidos desde los carepuercos las quimeras e incluso el cabecilla de ese ejército que por cierto no es faljas esto está más claro que el agua sino que un tal rey te y veremos la identidad de ese bicho rey y ahora sí comencemos según mis investigaciones las chinches tienen una memoria a prueba de bombas me gustaría examinarlas más de cerca pero es que huelen fatal interesante ya veo y vamos a hablar con la otra o bienvenidos puedo ayudarles en algo claro veamos a ver qué un bate de pega veamos si por algún casual tenemos algo como para veamos si tenemos algo de dinero si porque tienen algunos objetos que nos puede ayudar vamos por poder dragón vaya denominación tan es más extraña de dinero y vamos a comprar lástima que no no se puede comprar ni el bate de pega y el sartén de pega bueno un momento aunque ahorita que lo pienso el bate de pega le baja la el ataque a lucas y en la sartén de pega así que bueno hasta mejor un bate indudablemente falso pues si nos baja la fuerza y el sartén de pega le baja la fuerza a comatora una sartén claramente falsa y bueno los sombreros y los puedo comprar bueno aunque por desgracia solamente puedo comprar uno pero bueno peor sería nada vamos a comprar un sombrero para lucas y vendemos un momento tal vez no ya que le podía ups me equivoqué de botón claramente le podríamos darle el sombrero el gorro de nutria a boni para si aumenta un momento gorro de nutria no tiene un momento no se lo di bueno ah creo que me equivoqué si no se lo di a boni a quien se lo di ah claro boni ah si tiene dos gorros de nutria creo que debí haberlo vendido pero no pasa nada igual voy a venderlo ah claro aún me queda ese collar negro para venderlo cuya negro vendido y gorro de nutria obviamente voy a venderlo y ahora si vamos a comprar ya lucas tiene el vamos a comprarle a boni el sombrero rojo y listo y vendemos el gorro de nutria parece que no nos queda para para el lazo de ángel pero vamos a ahorrar dinero oh tú también has venido lucas todos los del pueblo deben de estar aquí todos 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 ya veo por lo visto todos los del pueblo Tazmili han se han mudado a la ciudad de Nueva Port lo que me parece bastante curioso es que tenga algo de coincidencia hay muchos que vienen de un pueblo a una ciudad aunque no muchos les va muy bien oh lucas estás buscando algo cuando uno no sabe que hacer lo mejor es irse al cine si literalmente una interesante y listo vamos a a guardar el dinero en en la rana la rana como que es nuestro cajero automático y listo entramos al cine y parece que lo que está proyectando en el cine no es nada más y nada menos que los sucesos del de la segunda entrega de Mother también conocido como Airbound una interesante ya ala ese agujero del altavoz comunica ya dicen que donde quiera que aparecéis se producen terremotos y temblores que rayos os trae entre manos quien sabe vuestro líder está encerrado en un edificio subterráneo como que de que líder hablo ya sabéis el líder arriesgo mi pellejo para transmitiros este mensaje y ni ni que sabéis de lo que habló ya veo así que realmente no sabéis nada quien sabe quizás se decidió que no debías conocer su existencia hasta ahora en cualquier caso quiero hablar con vosotros veamos ya vamos ahí abajo a primera vista parece ser un joven amante de las películas llamado Toto pero en realidad no es más que una figura de masa y arcilla sujetando un cubo tiene la eterna sensación de haber visto eso antes no sea los de las cuetas a primera vista el encargado el proyector parece un anciano pero en realidad no es más que una figura de masa de arcilla está muy bien hecha vaya cosas extrañas suceden aquí en el cine ah una entrada solo para empleados ¿eres de esa clase de personas que tiene que pistonearlo todo o qué? menú así que pues sí en parte sí ya o sea que hay que explorarlo todo oh oh ahí viene Bonnie vaya vaya oh oh ah se metió en el altavoz creo que ya no ya no hay nada que hacer en el cine así que vamos de ahí listo y vamos a los arquees a la sala de los videojuegos esto esto ya ha sido una partida perfecta no me te digas ni se te ocurra empujarme mmm pum jajajajajajaja ah te dije que no me empujaras jejeje quería hacerlo quería hacerlo mmm Vaya, vaya Si nos metemos en alguno Bueno, pues si Podríamos gastar para jugar Algunos videojuegos, pero no creo Solamente para pasar un rato Nada más Llevo un rato Oyendo gimotear a un perro Debe estar debajo de nosotros Pero no puedo ir a comprobarlo La razón es que le tengo fobia A los perros Esas narices húmedas, esa forma De mover la cola Y la mente de la cara Uff, de verdad No puedo ni verlos, así que ¿Podrías ir a buscarlo en mi lugar? Por supuesto Si, deben gustarlo Mucho los perros ¿Iréis a buscarlo por mi? Ok, os abriré la trampilla Aunque ello Me supongo un gran riesgo Muy bien Abrir la trampilla Se ha dicho Vamos allá Y listo Vamos para allá Y ahí está un grillo topo Y se escucha a Bonnie Ese ha sido Eso ha sido Bonnie Debe estar cerca Vamos a correr Surprise Mmm, imagino que por ser metálica Debe ser Débil a los Al Piki Thunder Por el momento No puedo detectar su debilidad Porque Por obvias razones Mmm, lo malo de los Piki Thunder Como bien saben Es que Tiende a fallar Y Ganamos Y dos Te lo aumenta de nivel Nada más Nada más Enfrentarnos a ese Enemigo Y listo A correr Y ahí tenemos Mosus Putridus Y lo pillamos Por sorpresa Aunque Nos hemos quedado Quietos Imagino que Ese debe ser Devil Al Piki Aún no sigo Muy bien el ritmo Pero bueno Con eso Basta para derrotar Pero eso Basta para derrotarlo Wow Que suerte Baños termales Para relajarnos Veamos Que hay en la papelera Número uno Pistola sódica Perfecto Pudin mágico Un enemigo Y listo Y listo Que no tenemos Veamos Bueno Lástima Que no Tengamos Dinero Encima Pero No pasa nada Vaya una ruina De guardado Bueno Creo que es El mejor Para dejar El capítulo Por ahí Si les gustó No duden En darle Un pique Like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para Recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Tengamos Gracias.